Muy buenos días, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Carlos Agio y en nombre del CIECTI, Fundar y CENIT, les doy la bienvenida al seminario Visiones sobre el Futuro de la Minería Argentina. Para quienes se suman a este espacio por primera vez, contarles que este encuentro forma parte de un ciclo de seminarios que los tres centros estamos organizando, para juntos reflexionar y discutir acerca de cómo aprovechar la riqueza de los recursos naturales de nuestra región de manera sostenible para generar valor, capacidades productivas, capacidades tecnológicas y mejorar las condiciones de vida de nuestra población. Para esto, en cada encuentro, y este es el tercero de un total de seis que tenemos programados, además de presentar nuestras propias investigaciones, convocamos a colegas de la academia, a funcionarias, a funcionarios públicos, a representantes de la sociedad civil, para que nos aporten sus miradas complementarias e interdisciplinarias sobre cada uno de los temas que nos proponemos discutir. Para el día de hoy, que tenemos a la actividad minera en el centro de la discusión y del análisis, hemos organizado tres mesas con trece panelistas de primerísimo nivel. A cada uno de ellos estamos enormemente agradecidos por haberse hecho un espacio en sus agendas y por sumarse y acompañarnos con sus ideas, con su experiencia y su conocimiento. Las tres mesas están moderadas por representantes de cada uno de los tres centros que lo estamos organizando. A cada uno de los panelistas le hemos solicitado que sus presentaciones no superen los 15 minutos y en la medida que la audiencia vaya escuchando a cada una de las presentaciones, sugerimos a aquellos y aquellas que tengan comentarios o preguntas que los vayan volcando en el espacio de comentarios del canal que está transmitiendo el seminario. En cada uno de los paneles, la persona que está a cargo de la moderación va a levantar esas preguntas y esos comentarios y al final de la cuarta presentación de su panel se las va a mostrar y se las va a compartir a los panelistas. Unas pocas palabras sobre las mesas de hoy. En el primer panel, que estará moderado por Darío Milesi, del CIECTI, se va a abordar de modo general las oportunidades, desafíos y tensiones, especialmente ambientales, asociados al desarrollo de la minería del país más en general. En el segundo panel, moderado por Lilia Stublin, del CENIT, se va a analizar en profundidad la situación actual y potencial del litio, que para muchos es el oro blanco, que por la variedad y relevancia de sus aplicaciones es un recurso de extremo valor estratégico. Y para el cierre, con la moderación de Carlos Freit desde el Fundar, hemos invitado a hacedores de política pública, nacional y provincial, a que vengan a debatir con académicos el futuro de la actividad minera del país. La agenda y los paneles que tenemos para la mañana de hoy nos prometen que vamos a tener una mañana movida y muy entretenida y muy agradecidos a todos y todos los que están hoy escuchándonos. Así que con esto le voy a pasar la palabra a Darío Milesi para que pueda abrir el primer panel, Minería en la Argentina, territorio de promesas y tensiones. Buenos días. Gracias, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Ya que quedamos tan pegaditos con la presentación general, vamos a ahorrar un poco de tiempo y voy a obviar algunas cuestiones de organización que ya acaba de comentar Carlos. Simplemente decir que en este panel vamos a contar con cuatro presentaciones a cargo de cinco panelistas, invitados e invitadas, a los que desde ya agradecemos mucho su participación. Como dijo Carlos, y ampliando un poquito en este panel vamos a ver a partir de las diferentes formaciones, trayectorias, inserciones profesionales que tienen nuestros y nuestras panelistas de hoy, diferentes aspectos y enfoques con focos complementarios, pero por ahí un poquito diferentes sobre el tema del vínculo entre la minería y el desarrollo y especialmente el aspecto de la sustentabilidad de este vínculo. Entonces se van a tratar aspectos productivos, tecnológicos, sociales, ambientales y de políticas y de estrategias público-privadas. Y mencionar que el seminario tiene un foco en reflexiones sobre Argentina, pero en este caso también estamos ampliando la región y yo creo que por la participación de Fernando Luchini de Chile, pero también en el panel de litio y en general la minería es un aspecto que podemos mirar más regionalmente que solo enfocado en Argentina. Como ya saben, tenemos 15 minutos, yo no quiero tomar mucho tiempo y la idea es que nos quede un espacio al final para poder tomar preguntas y comentarios del público, a quien invitamos especialmente a dejarlas en el chat. Y vamos a pasar entonces a la presentación breve de nuestros panelistas de hoy. En primer lugar va a exponer Daniel Stengart, a cada uno y cada una las voy a presentar más en extenso cuando hagan su presentación, pero ahora le digo que en primer lugar va a presentar Daniel Stengart, en segundo lugar van a hacer su presentación compartida Lucrecia Wagner y Mariana Walter, en tercer lugar Anabel Marín y va a cerrar el panel con su presentación Fernando Luchini. Bueno, vamos a presentar la primera exposición entonces, la primera intervención que va a estar a cargo de Daniel Stengart. Daniel se pregunta y nos plantea si puede la minería ser una palanca del desarrollo en Argentina. Daniel es sociólogo de la UBA, magíster en sociología económica y doctor en sociología por idades de UNSAM. Actualmente es director del Centro de Estudios para la Producción CEP 21 en el Ministerio de Desarrollo Productivo de Argentina y entre sus principales temas de interés están la relación entre estructura productiva y desarrollo económico, el desarrollo económico comparado entre países y regiones y las mediciones del desarrollo económico. Bueno Daniel, agradeciéndote nuevamente tu participación en el panel de hoy, te invito a iniciar tu presentación. Buenos días a todas y todos, gracias por la invitación, un lujo poder compartir con ustedes este panel. Bueno, yo voy a hablar un poquito sobre, quizás podemos decir, uno de los sectores entre comillas malditos en la opinión pública que es la minería, que bueno, siempre tanta controversia genera y celebro mucho que CIECTI, el CENIT y Fundar estén armando este seminario para poder discutir tratando de salir de los blancos, negros que tanto priman en el debate sobre cuestiones tan importantes como es el desarrollo de la minería en Argentina y el desarrollo económico en general. Primera cuestión a tener en cuenta para poner un poco de contexto, desde lo que va al siglo XXI en Argentina la relación entre crecimiento económico y disminución de la pobreza ha sido muy estrecha. Prácticamente siempre que la economía creció la pobreza bajó, hay una correlación muy muy en espejo con la única excepción del año 2009 que es un año donde bajó la pobreza pero subió el desempleo en gran medida por la crisis internacional del 2009 que también generó una desaceleración de la inflación ese año y por lo tanto subió los ingresos reales de quienes mantuvieron los empleos pero más allá de esa excepción en general hay una correlación muy grande entre ambas variables. En los últimos tres años el ingreso per cápita se contrajo muy fuertemente la pobreza subió 16 puntos porcentuales 7 millones de compatriotas cayeron debajo de la línea de pobreza sobre los que ya existían la pobreza pasó del 26 al 42%. Si uno mira en la comparativa internacional acá este gráfico lo que les muestra es el producto per cápita en el eje horizontal y en el eje vertical la tasa de pobreza los países si se midiera como se mide en Argentina que es una línea equivalente a unos 10 dólares per cápita paridad de poder adquisitivo se observa que ningún país con el ingreso per cápita de Argentina en torno más o menos a los 20 22 mil dólares eliminó la pobreza y por el contrario se ve una correlación clarísima entre ingreso per cápita y disminución de la pobreza. Si uno pusiera una vara un poco más alta dos veces la línea de pobreza argentina esto es mayormente hoy una canasta básica para una familia tipo en torno a 120 mil pesos que es algo equivalente a lo que podríamos decir una clase media austera y muy probablemente la mayoría de quienes están escuchando esto está de esa línea para arriba bueno Argentina tiene el 70% de su población debajo de ese umbral de ingresos y si miramos los países de ingresos como Argentina Costa Rica Uruguay Panamá Chile Belarus etcétera ninguno baja de 50% de la población debajo de lo que podríamos considerar una clase media austera en Argentina y por el contrario si se ven niveles mucho más bajos a partir de los 38 o 40 mil dólares per cápita es decir hay una evidencia muy contundente de que el crecimiento económico es fundamental para bajar la pobreza por supuesto que mientras más mejore la desigualdad mientras más baje la desigualdad más rápidamente también se puede ayudar a bajar la pobreza pero ningún país con el ingreso per cápita de Argentina tiene pobreza cero eso significa que hay que crecer y cuando apuntamos por el crecimiento una de las cuestiones es bueno qué sectores pueden o no apalancar el crecimiento y acá nos metemos en otro terreno hay una mirada bastante compartida de la cual yo mismo cuando empecé mis estudios sobre desarrollo comparado confieso que tenía que es la idea de que el recurso natural malo industria y servicio es necesariamente bueno y la verdad es que si uno mira la experiencia internacional ve que eso no es tan así este gráfico que ustedes ven acá les muestra en el eje horizontal un índice de capacidades tecnológicas es un índice que se basa en dos indicadores gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PDI y patentes per cápita y en el eje vertical la composición de la canasta exportable de los países los países que están más arriba exportan mayormente manufacturas de media de alta tecnología autos electrónicos químicos medicamentos o servicios basados en conocimiento los que están abajo exportan mayormente materias primas o manufacturas llamadas de baja tecnología básicamente textil descalzado o servicios considerados de baja tecnología por ejemplo turismo y acá lo que se ve es que si los recursos naturales fueron una maldición todos los países desarrollados deberían estar arriba y la verdad es que los países desarrollados en realidad están todos a la derecha todos los que están a la derecha son países de índice de desarrollo humano elevado con la gran mayoría estando arriba a la derecha es decir efectivamente estar especializado en manufacturas de media y alta tecnología servicios basados en el conocimiento tiende a correlacionar positivamente con el desarrollo pero no necesariamente es en todos los casos así aquí arriba a la derecha tenemos a países como Israel Corea Japón Alemania Suecia Suiza Finlandia Dinamarca Canadá por poner algunos ejemplos que exportan mayormente manufacturas de media y alta tecnología en algunos casos también exportan muchos recursos naturales en el caso de Canadá pero también tenemos tres países ultra desarrollados Noruega Australia Nueva Zelanda especializados en recursos naturales y que a diferencia del resto de los países que exportan recursos naturales tienen altas capacidades tecnológicas Noruega es el país más desarrollado del mundo en niveles de igualdad formidables Australia está dentro y Nueva Zelanda dentro de los diez más desarrollados del mundo y sin embargo en esos países los recursos naturales no parecen haber sido una maldición para el desarrollo el caso típico del subdesarrollo es el que está bajo la izquierda Argentina hasta acá países con bajas capacidades tecnológicas y estructuras exportadoras y productivas con relativamente alto peso de los recursos naturales y arriba a la izquierda tenemos países que si bien exportan manufacturas consideradas habitualmente de media alta tecnología como electrónicos como autos etcétera es el caso de México de Filipinas de Vietnam digo esto porque habitualmente yo miro en el debate público que muchas veces se cree si exportas recursos naturales te vas a ir a la B y eso no necesariamente es así la experiencia de Noruega Nueva Zelanda y Australia te lo muestran y del mismo modo se cree que por exportar un iPhone el país va a ir para adelante y el caso de México o de China hasta hace 30 años mostraba que no necesariamente esa correlación era tan estrecha China hoy está por aquí pero hace 30 años estaba acá exportaba iPhone pero mayormente ensamblando obviamente China implementó un set de políticas de desarrollo productivo muy muy agresivas que le permitió ahora estar acá y ser uno de los países del mundo que más se está moviendo hacia la derecha de este esquema bueno lección de la cuestión los recursos naturales difícilmente puedan ser considerados una maldición porque si no no podemos explicar Noruega Nueva Zelanda o Australia o mismo si se quiere países como Canadá ahora dicho esto una cuestión que tratamos de mirar nosotros desde el Centro de Estudios para la Producción y desde el Ministerio de Desarrollo Productivo es ¿cuál es la contribución que puede tener cada complejo productivo cada sector productivo en términos de 6 variables? ¿cuánto contribuye un sector a ahorrar divisas? ahora voy a explicar por qué básicamente como decíamos es necesario crecer para bajar la pobreza y el crecimiento requiere exige divisas porque cuando crecemos suben siempre las importaciones si nos quedamos sin dólares el crecimiento se trunca básicamente porque tenemos una devaluación que nos vuelve a hacer retroceder que genera pobreza ya lo hemos visto en los últimos años entonces hay sectores que por su contribución a las divisas sea exportando más o sustituyendo importaciones tienen un rol estratégico segundo lugar cuánto contribuye cada sector a la generación de empleo de calidad en tercer lugar cuánto contribuye un distinto sector al desarrollo territorial esto es al empleo y al desarrollo fuera de lo que es la región pampeana que obviamente uno también quiere que se siga desarrollando o cava pero particularmente en aquellas regiones donde más cuesta generar empleo formal privado en cuarto lugar cuánto contribuye un sector al desarrollo tecnológico y la investigación y desarrollo local en quinto lugar y esto obviamente la minería es una de las cosas que más se discute es cuánto contribuye un sector a resolver desafíos ambientales y cuál es el impacto ambiental que puede tener un sector determinado y por último cuál es la contribución que tiene un sector a la reducción de las brechas de género yo voy a ahora hablar un poco de la minería en función de esas seis dimensiones decía para crecer hacen falta divisas para eso hace falta exportar más si tú no importaciones en Argentina en los últimos 40 años hubo solo un periodo donde se generó realmente movilidad social ascendente el periodo que va de 2003 a 2011 la pobreza pasó del 70% de la población medida con la actual metodología al 27 43 puntos de baja de la pobreza la desigualdad bajó como no había bajado en cuatro décadas la pobreza bajó como no había bajado en cuatro décadas ¿cuál fue el común denominador de ese periodo? las exportaciones de bienes y servicios pasaron de 30 mil millones de dólares a casi 100 mil se triplicaron en gran medida ¿por qué? por el viento de cola del contexto internacional de las materias primas y si bien Argentina es un país especializado mayormente en agroindustria y eso fue lo que impulsó por arriba la minería fue un sector que también contribuyó a ese auge exportador pasando de aproximadamente el 2% de las exportaciones en el 2003 al 5% en el 2011 desde entonces tendió a oscilar entre el 4 y el 5% ¿cuándo se frena la mejor argentina? cuando las exportaciones empiezan a caer a partir del 2011 desde el 2011 para acá el ingreso per cápita argentino ha bajado y la pobreza se ha frenado incluso ha subido en los últimos años entonces si no exportamos más es muy difícil o si no sustituimos más importaciones es muy difícil pensar en poder bajar sosteniblemente desde el punto de vista macroeconómico la pobreza y la minería en ese sentido tiene un rol enorme porque tiene un potencial exportador enorme hoy exportamos 2.500 millones de dólares aproximadamente las estimaciones van para los próximos años podrían ir de 10.000 millones de dólares para arriba y podría ayudar mucho a que el banco central obtenga las reservas tan necesarias para financiar el crecimiento segundo punto ¿cómo es la contribución al empleo de la minería? acá hay que tener en cuenta una cuestión la minería en el total del país genera muchos podrían decir poco empleo eso en realidad si uno lo mira en las regiones donde explica el empleo minero eso no es así lo vamos a ver en particular obviamente si uno contactaba provincia de Buenos Aires donde el empleo minero es prácticamente cero o muy bajo se difumina digamos si uno lo mira en San Juan o Santa Cruz como lo vamos a ver en breve es muy relevante pero lo que me interesa remarcar es que con contrario a lo que habitualmente se cree la minería metalífera particularmente la minería es más amplia también incluye la no metalífera pero la que generalmente discutimos la que hoy se va a discutir acá es la metalífera cobre, litio, oro, plata etcétera están de los sectores de mejor lejos por lejos las mejores condiciones laborales de la economía junto con los hidrocarburos es el sector de mayor formalidad 90% del empleo que se genera en la minería es formal eso es muy superior al promedio del sector privado que es 40% el resto cuenta propismo de informalidad y habitualmente los dos sectores que se supone que estarían afectados por la victividad minera lo cual es bastante discutible que son el agro y el turismo ambos tienen condiciones laborales mucho peores el agro está entre los peores y hoteles y restaurantes también tienen altos niveles de informalidad sigo en cuanto a los salarios también minería metalífera hidrocarburos a precio de octubre de 2020 son los dos salarios las dos ramas de mayor salario de la economía con salarios en torno a 200.000 pesos promedio si uno toma la mediana también sigue súper arriba también la minería metalífera es una rama de bajísima accidentalidad laboral está acá 21 de cada mil trabajadores tuvo algún accidente laboral según la superintendencia de riesgo del trabajo contra una media nacional de 55 y sectores como la construcción en 112 o recuperación de desechos en 125 no así la minería no metalífera que sí está muy de mitad de tabla para arriba sigo respecto a la contribución al empleo la pregunta es en general cuando se mide el empleo minero una cosa es solo lo que genera la mina después está todo el empleo indirecto o mismo la gente tiene más pata en el bolsillo y se mueven las actividades locales hoy en argentina las dos provincias más mineras son santa cruz y san juan que explican el 75% del empleo minero del país sin embargo desde el año 2003 que es cuando tiene su boom minero crean mucho más empleo que la media nacional en el caso de san juan más que cualquiera de sus vecinas entonces evidentemente se ve que hay otro tipo de sectores no mineros que se ven favorecidos por eso no así catamarca que es la tercera provincia minera la primera que tiene llamada mega minería donde el desempeño fue bastante más mediocre de las tres provincias hay dos con mejor desempeño y una bastante más floja acá les muestro cuánto muestra santa cruz y san juan del empleo minero nacional es lo que le decía anteriormente 75% de hecho santa cruz es la provincia más minera del país 50% del empleo minero santa cruz y probablemente parte de la audiencia ni sepa yo tampoco lo sabía hasta hace no mucho que santa cruz era la provincia más minera porque no hay mayores incidentes de relevancia otra cuestión si la minería fuera el mal como a veces se lo muestran algunos debates públicos cómo se explica que en el gran san juan la pobreza haya pasado de ser 10 puntos mayor a la media nacional en el año 2004 a 5 puntos menor a la media nacional en el año 2020 es decir 15 puntos más de reducción de la pobreza que la media nacional y que cualquiera de sus vecinas también si la minería fuera el mal cómo se explicaría que catamarca o san juan que tenía más mortalidad infantil que la media en los años 90 hayan convergido a la media nacional en la actualidad una cuestión adicional y ya para ir cerrando que se habla mucho cuánta agua requiere la minería lo cierto es que también hay una idea de que es un uso abusivo del agua y lo cierto es que los datos lo que muestran acá pongo Perú y Chile porque son dos países mucho más mineros que Argentina el uso de agua es en el caso de Perú el 2% del uso del agua lo explica la minería y en Chile el 4% teniendo en cuenta que la contribución al PBI de la minería en estos países es bastante mayor al que representan el agua por cada punto de valor agregado minero se usa bastante menos agua que en otros sectores particularmente que en el agro algo similar ocurre en Argentina con San Juan básicamente porque el agua se recircula también otra cuestión y ya con esto voy cerrando cuánto deja la minería que esto es una discusión que habitualmente también está esta es una estimación que hizo el economista Andrés Vera de cada 100 que se produce en la minería esto obviamente varía entre proyectos aproximadamente 67 quedan en Argentina sea vía compras a proveedores nacionales vía pago de impuestos nacionales vía pago de impuestos provinciales o vía sueldos y cargas sociales y 32 aproximadamente se van o vía importaciones o vía remisión de utilidades o sea está lejos de ser una actividad donde el grueso se vaya para afuera como habitualmente se menciona respecto a la cuestión ambiental el mundo descarbonizado esto hay un consenso importante va a ser un mundo que va a requerir más metales menos carbono va a ser más metales la energía renovable va a requerir más cobre las turbinas hidráulicas van a requerir manganeso platino y tierras raras las baterías para vehículos eléctricos van a requerir litio, cobalto y níquel de modo que se está empezando a hablar del cobre por ejemplo como el nuevo petróleo en ese sentido va a haber una demanda importante por minerales que va a contribuir a la transición energética un vehículo eléctrico requiere 3 a 5 veces más cobre que uno convencional si hay una cuestión donde la minería está muy mal posicionada que es una actividad tremendamente masculinizada solo 9% del empleo minero es femenino está entre los sectores de más masculinizado de toda la economía si eso es algo que hay que cambiar urgentemente teniendo en cuenta que además es un sector de alta formalidad y alto salario para cerrar la minería es una creo yo al menos puede ser una palanca del desarrollo vía fuente de divisas empleo de calidad y desarrollo territorial es un sector muy masculinizado el desarrollo tecnológico nacional ligado a la minería en Argentina esto no lo agondé pero es todavía muy acotado y es fundamental desarrollar proveedores si ha habido avances en los últimos 20 25 años pero es muy difícil poder desarrollar más proveedores si se trata de una actividad que todavía no tiene una gran escala en Argentina en el sentido que es una actividad media máquina comparado con Chile que exporta 40 mil millones de dólares de minería Argentina exporta menos de la décima parte la minería puede tener un gran potencial para descarbonizar la matriz productiva y es fundamental por supuesto la mejora persistente de buenas prácticas y aprendizajes tanto de empresas como de estados no es lo mismo la minería hoy que hace 20 años o que hace 30 los contextos son distintos las presiones sociales son afortunadamente otras que presionan para que estados y empresas mejoren sus prácticas que tanta controversia y en muchos casos tanto mal generaron en el pasado y es clave discutir cómo se logra que la minería aporte y mejore en las seis dimensiones mencionadas sí creo que esloganes catastrofistas como que va a ser muerte o que todo el mundo se va a envenenar un poco ayudan en esa dirección y sí creo que seminarios como este sí van a ayudar a poder discutir esas cuestiones muchas gracias bien gracias daniel muy interesante de tu presentación y sin duda creo que vamos a hacer honor a lo que decíamos al principio sobre diferentes miradas y diferentes focos y seguramente va a haber algún espacio de contrapunto con con la intervención que viene a continuación que está titulada conflictos ambientales por minería a gran escala actores estrategias y resultados y que está a cargo de Lucrecia Wagner y Mariana Walter Lucrecia Wagner es licenciada en diagnóstico y gestión ambiental del UNICEN doctora en ciencias sociales y humanas de la Universidad Nacional de Quilmes es investigadora junta del consejo del CONICET integra el grupo de historia ambiental del Instituto Argentino de Nibología y Glaciología y Ciencias Ambientales Mendoza investiga en conflictos ambientales y los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y los mecanismos de participación social también es docente del doctorado en ciencias sociales de la Universidad Nacional de Cuyo y de la maestría en políticas ambientales y territoriales de la UBA bueno y en ese marco tiene un profuso desempeño académico y profesional por su parte Mariana que comparte la presentación Mariana Walter que comparte la presentación con Lucrecia es licenciada en ecología urbana de la UMS y doctora en ciencias y tecnologías ambientales de la Universidad Autónoma de Barcelona es investigadora postdoctoral del Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Universidad de Barcelona y es parte del grupo Dirección y Coordinación del Atlas de Justicia Ambiental que es una iniciativa global de mapeo de conflictos socioambientales y además es coordinadora científica del proyecto internacional Injustice sobre Justicia Ambiental que está dirigido por el profesor Joan Martínez Alier bueno sin más prólogo y agradeciéndoles también muy especialmente su participación en este panel las invito a iniciar la presentación muchas gracias comenzaré yo y luego Lucrecia continuará en primer lugar muy buenos días a todas y todos queríamos agradecer la oportunidad de participar en este espacio y presentar nuestra investigación esta es una investigación que se ha publicado en castellano y en inglés aquí debajo hemos puesto la tapa del libro Cartografías 3 en donde esta investigación ha sido presentada a forma de un capítulo y sobre la derecha es la referencia a un artículo que publicamos muy recientemente en Extractive Industries and Society que es una revista científica internacional ambas publicaciones son de acceso abierto con lo cual las invitamos a acceder y leer si les interesa ver más información sobre lo que presentaremos a continuación la investigación que vamos a presentar y que está publicada es en base a una colaboración con el Atlas de Justicia Ambiental posiblemente algunos de ustedes la conocen el Atlas se puede acceder por internet es un registro global de conflictos socioambientales que fue creado en colaboración entre centros de investigación y organizaciones de diferentes países del mundo y fue lanzado en el año 2014 en ese momento tenía mil casos de conflictos mapeados en este momento tiene 3.494 casos y es un proceso permanente de actualización y mapeo los casos que se pueden ver que son estos puntos de colores que se ven en esta figura son desarrollados por movimientos comunidades investigadores estudiantes y son moderados desde el Instituto de Ciencias y Tecnologías Ambientales de la Autónoma del cual formó parte antes de ser publicados y ser visibles en el mapa global durante los últimos años en que ha habido un número muy grande de casos ha podido potenciar la investigación en el campo de los conflictos ambientales y en la página web podrán encontrar más información sobre publicaciones sobre diferentes temas países diferentes investigaciones basadas en el Atlas el Atlas de Justicia Ambiental clasifica los conflictos socioambientales en diferentes categorías minería es una de estas categorías pero también hay gestión de residuos infraestructuras turismo conservación diferentes categorías que son los colores de los puntos que pueden ver en el mapa en una reciente publicación que aquí citamos analizamos toda la base de datos que había en ese momento que eran 2750 casos aproximadamente y la minería era la categoría de conflictos que tenía el mayor número de conflictos en el mapa el 21% de los conflictos con lo cual a nivel global las tendencias que se señalan en el mapa son relevantes y como pueden observar en el mapa realmente los puntos están en en todo el globo obviamente hay diferentes zonas que aún no están falta avanzar por diferentes desafíos de mapeo antes de presentarles los datos así en la investigación quería señalar solo dos datos de contexto de las tendencias en América Latina y Argentina que son el primero algo complementarios a los indicadores que se presentaban antes en América Latina hemos visto en los últimos años un aumento explosivo de la extracción de materias primas y la figura de arriba es otro tipo de metodologías para contabilizar las tendencias en lo referente a minería y otras actividades que es unas metodologías que lo que buscan es contabilizar la cantidad de toneladas al año de diferentes tipos de materias primas que se extraen por país o por región y existe el International Resource Panel que tienen contabilidades para todos los países del mundo y para diferentes regiones y lo que permite contabilizar es la extracción de estas materias que una vez extraídas bueno algunas son renovables y algunas no pero también existe todo un debate sobre la extracción no renovable de recursos renovables y son como indicadores complementarios también para evaluar el desempeño de una economía de un país desde el punto de vista de indicadores materiales de lo que se extrae entonces la parte de las barras gris indican las extracciones de minerales industriales y minería metalífera en América Latina y que está vinculado a otros flujos indirectos que tienen que ver con el uso de otros insumos como el agua compuestos químicos y también la generación de residuos pero Argentina la historia es un poco más reciente la minería es bastante más reciente se inicia en los 90 a fines de los 90 y como pueden ver en la figura de abajo realmente se ve claramente que la minería a gran escala es una actividad bastante reciente en Argentina si lo miramos en América Latina es muy conflictiva si observamos otro registro más sistemático de conflictividad minera en la región que es el observatorio latinoamericano de conflictos mineros Argentina es el cuarto país en conflictividad en la región nuestra investigación la investigación que desarrollamos con Lucrecia Wagner en lo que hizo fue primero una identificación sistemática de casos de conflictos socioambientales en torno de la minería a gran escala en Argentina de minerales y metales estos casos fueron analizados actualizados y estaban en el atlas de una forma desactualizada o sumados al atlas y aún no habían sido mapeados y como resultado identificamos 38 conflictos socioambientales donde existe una movilización social que es visible y está documentada entre el año 97 y el año 2018 de estos casos el 50% son de intensidad media o alta y el 61% son preventivos en momentos previos a la explotación minera el gráfico inferior de los diferentes colores disculpen que está en inglés señala el número de conflictos por metal o mineral principal de los que hemos estudiado y es bastante coherente con la importancia de estos minerales en la minería nacional queremos señalar también que actualmente estamos desarrollando nuevos casos para latas que son conflictos nuevos donde el litio tiene un peso importante porque como se comentaba previamente existe a nivel global y a nivel regional un aumento en la presión de extraer este mineral que es cada vez más estratégico en los escenarios de transición energética a nivel global el mapa que ven sobre la izquierda cada uno de esos puntos y también aparece el nombre son los conflictos los 38 conflictos que estudiamos con Lucrecia Wagner y los que tienen una estrellita negra son aquellos en donde uno de los resultados del proceso de movilización social de ese conflicto llevó a la cancelación o suspensión de ese proyecto y las provincias las que tienen color son aquellas en las cuales la movilización social llevó a algún tipo de restricción sobre la actividad minera que en dos casos de los que se obtuvo se fueron revertidas ahora vamos a volver un poco sobre estos resultados de la movilización en torno a la minería en Argentina el Atlas de Justicia Ambiental tiene una lista predefinida de diferentes resultados en lo que puede resultar de un conflicto que son las diferentes categorías listadas en esta tabla y podemos ver la frecuencia de estos resultados en los 38 conflictos que estudiamos en Argentina y sobre la derecha hemos puesto en modo comparativo la frecuencia de estos resultados en todos los casos que han sido mapeados en el Atlas hasta el día de ayer que eran 3.450 casos aproximadamente hay varios elementos para discutir pero queríamos destacar cuatro resultados que son claves cuando se compara con la literatura y los procesos en otros lugares del mundo de la movilización en torno a la minería en Argentina un resultado inusual cuando lo comparamos es el número de proyectos como señalábamos antes que llevaron a la cancelación o suspensión que fueron cancelados o suspendidos estos llegan a ser el 53% esto sucede el 53% de los casos que identificamos a nivel global esta cifra es aproximadamente del 25% es realmente significativo este resultado de la movilización social luego otro elemento muy destacable son los cambios institucionales que se reflejan en las restricciones provinciales pero también a nivel más local que no contabilizamos aquí a nivel de restricciones municipales o otro tipo de cambios institucionales otro elemento muy relevante cuando se analiza con la base tiene que ver con la altísima participación y movilización social que hay en Argentina que esto sucede como señala se ve en la tabla en el 61% de los casos y es alrededor de un 30% a nivel global esta movilización es destacable también y por último queríamos señalar un elemento que es más reciente que tiene que ver con una creciente violencia hacia los movimientos sociales que es alta a nivel global que hemos visto que hay en los últimos conflictos en Argentina su intensidad y la violencia ha aumentado queríamos hacer un apunte en cuanto a los resultados hacer una reflexión que aunque se puede sostener que algunos resultados como la cancelación de un proyecto puede depender de diversos factores externos como puede ser la fluctuación de precios de los metales en el mercado internacional sin embargo está el resultado de la conflictividad minera esta capacidad de suspender o detener proyectos en contexto de un conflicto sigue siendo destacable cuando se compara con otros países de la región y a nivel mundial en el mismo periodo de tiempo si tenemos cuenta otros estudios internacionales sobre conflictividad ambiental y minera se han destacado algunos factores claves que se han visto relacionados con esta conclusión este resultado de la movilización socioambiental uno es cuando los conflictos tienen cuando la movilización tiene lugar en instancias preventivas antes de que avance un proyecto se ha visto que la posibilidad o como el resultado de tener esos proyectos ha sido mayor en diferentes estudios especialmente en estudios de conflictos ambientales y un estudio de todo el atlas de justicia ambiental que aquí les que es el que les refería al inicio de la presentación señala una correlación entre la capacidad de estos movimientos estos conflictos de detener proyectos con tres factores que tengan lugar en momentos preventivos que los movimientos desarrollen la diversidad de estrategias y que una de esas estrategias sea legal que sea utilizar la justicia no estamos diciendo aquí que esta sea la fórmula mágica pero es una correlación que hemos visto al estudiar los casos del atlas bueno y ahora voy a darle el espacio a Lucrecia para que pueda presentar algunas otras claves que quisiéramos destacar sobre las estrategias y los actores de la conflictividad minera en Argentina Lucrecia gracias Mariana una de las preguntas que nos hacíamos con Mariana Walter cuando veíamos este resultado exitoso de los movimientos socioambientales en Argentina en el sentido de suspender o cancelar los proyectos a los que se oponen es quienes estaban quienes formaban parte de estas movilizaciones para rechazar esta actividad y aquí podemos ver en pantalla los resultados de la diversidad de actores movilizados que para nosotras es una de las claves que explica esta capacidad de incidir en los resultados de que el proyecto pueda continuar o no y una de las de los resultados que encontramos es la importancia de la población local tanto organizada en asambleas en movimientos de vecinos autoconvocados y en otro tipo de colectivos sociales o la población social sin algún tipo de organización acompañando estas movilizaciones podemos ver si comparamos que tenemos un 95% de participación de vecinos en los conflictos que identificamos y si lo comparamos con el estudio internacional que Mariana mencionaba estamos hablando de un 68% otros actores relevantes que identificamos fueron científicos y profesionales ya sea conformando estas organizaciones o realizando actividades de apoyo en cuanto a la generación de información para participar de los debates que se suscitan otros actores son los gubernamentales ya sea los gobiernos que están en el momento del conflicto en sus diferentes escalas los partidos políticos también grupos religiosos especialmente vinculados a la iglesia católica y algunos sindicatos y en cuarto lugar identificamos aquellos sectores que denominamos grupos vulnerables como indígenas y campesinos en el sentido de que son los modos de subsistencia los que podrían ser directamente afectados por la instalación de algún proyecto minero otra otra clave para nosotros perdón ahí está es la diversidad de estrategias que estos actores despliegan en principio y como Mariana mostraba también en los resultados la movilización pública como logran instalar el tema en el espacio público en el debate público y una clave también para nosotras es la conformación de redes y alianzas multiescalares como también comentaba Daniel en su presentación cada provincia argentina al ser un estado federal es un escenario diferente en relación a la minería y nosotras lo vamos a mirar desde el conflicto ambiental al tener las provincias el dominio de los recursos naturales renovables y ser la autoridad ambiental que en algunos casos está compartida entre ambiente y minería las provincias tienen diferentes contextos políticos e institucionales y en el conflicto esto se demuestra porque algunas provincias tienen características que hacen que el accionar de estos movimientos se vea favorecido que puedan participar en ciertas instancias institucionales y en otros casos el accionar de estos movimientos es limitado por el contexto sociopolítico sin embargo lo que veíamos con Mariana es que en todos los casos había conflictos y también con resultados exitosos entonces esto nos llevó a estudiar en mayor detalle esta movilización a través del tiempo y lo que vimos es que la conformación de redes entre los movimientos de diferentes regiones era clave para que aquellos movimientos que tenían contextos adversos para su movilización pudieran superar estos factores limitantes y saltar a otras escalas e instalar el debate y lo que estaban demandando acompañados gracias acompañados de otros actores y otros colectivos con los cuales conforman redes también identificamos demandas por vías institucionales y la generación y sistematización de conocimiento tanto para contrarrestar el conocimiento detentado por empresas y gobiernos principalmente como también para participar de ciertos espacios de debate incluso institucionales y para cerrar lo que queríamos rememorar de toda nuestra presentación es que el caso argentino es único en términos de los cambios institucionales y de la detención y cancelación de los proyectos resultantes de la movilización social y consideramos que para estudiar este tipo de procesos para abordar los procesos de conflictividad social es muy importante examinar por un lado las dinámicas de la movilización pero también y conjuntamente con los marcos institucionales tanto en el tiempo como en el espacio aquí por una cuestión de tiempo no lo vamos a detallar pero en nuestro trabajo pueden ver cómo estudiamos toda la conformación y el desarrollo de este proceso conflictivo a lo largo de las últimas dos décadas en Argentina y finalmente como conclusión consideramos que las demandas de estos movimientos trascienden las preocupaciones en torno a los proyectos de minería a gran escala y logran instalar en el debate público las diferentes percepciones sobre la necesidad de cambios institucionales de cambios sociales los debates sobre la justicia la democracia la protección ambiental y también los caminos de desarrollo posibles muchísimas gracias bueno gracias Mariana gracias Lucrecia muy interesante sean ambas presentaciones la anterior de Daniel y esta están generando un conjunto de inquietudes y preguntas vamos a ir ahora a la tercera presentación que está a cargo de Anabel Marín nos va a presentar sus reflexiones sobre dilemas de la política minera argentina y los límites de los enfoques productivistas convencionales bueno Anabel la conozco hace tiempo pero es muy difícil seguirle toda la trayectoria así que voy a leer sus antecedentes más recientes Anabel es licenciada en economía de la Universidad Nacional de Córdoba máster en desarrollo de la Universidad de General Sarmiento y doctora en estudios de política de ciencia y tecnología del SPRU de Sussex es investigadora senior en políticas de ciencia tecnología e innovación en general y es líder del Hube Business Market and State en el ADS de la Universidad de Sussex también integra el consejo asesor del centro de investigaciones para la transformación CENIF que es una de las instituciones organizadoras de estas jornadas que está asociado a la escuela de negocios de Lumsam y es miembro del CONICET y actualmente dirige la iniciativa de semillas abiertas Violet y preside la Global Coalition of Open Source SID Initiative bueno y creo que es más que suficiente Anabel gracias por participar de estas jornadas y de este panel y te invito a realizar tu intervención bueno muchísimas gracias por la presentación el panel excelente la iniciativa excelente quiero ir rápido a la presentación porque tenemos poco tiempo pero antes decir que bueno mucho de lo que discuto acá y de mi trabajo en general viene del trabajo colaborativo con muchos y muchas colegas y amigas con las que trabajo hace mucho tiempo solo para nombrar algunas que sé que están acá Lilia Stubring con la que trabajo hace muchísimo tiempo en estos temas Juan con el que he empezado a trabajar más recientemente Diego con el que he trabajado en particular en los proyectos sobre minería y que conoce muchísimo sobre el sector y el que ha sido muy inspirador para todos los trabajos en minería y bueno muchos otros y otras investigadoras con las que comparto hace tiempo el trabajo bueno voy a hablar de cuál es el problema el problema que voy a discutir en esta presentación es un problema de política pública y el problema que identifico es de alguna manera el fracaso de la política pública argentina para promover el sector minero de acuerdo a los objetivos que se ha planteado pero también importantemente de una manera en la que pueda convencer a la sociedad civil argentina de que esto es un buen camino y esto es algo que viene tratando de hacer el gobierno argentino desde hace tiempo con la ley de promoción minera en los 90 y que no digamos desde entonces ha seguido se ha seguido con la misma intención acá reproduzco lo dicho por el presidente anterior Macri y el actual presidente y prácticamente dicen exactamente lo mismo es decir que hay una intención concreta desde el gobierno de proponer la actividad minera pero entiendo que no lo ha conseguido con éxito de acuerdo a sus objetivos y tampoco de acuerdo a lo que la sociedad civil o gran parte de la sociedad civil está demandando como quedó claro de la presentación anterior creo y por qué bueno por qué digo que esto es un problema voy a presentar la evidencia voy a presentar la evidencia de acuerdo a las visiones o a las expectativas que los distintos grupos tienen en relación al sector y después voy a en base a esa evidencia que presento discutir cuáles son las implicancias para mí o las las implicancias de esta evidencia que voy a discutir bueno qué es lo que espera el gobierno desde el sector minero como lo explicó bien Daniel creo se espera desde los enfoques más tradicionales se espera que el sector minero incremente las inversiones el empleo las exportaciones el desarrollo local desde unos enfoques más digamos lo podemos llamar medio desarrollista se espera que además de todo esto la actividad minera genera encadenamiento con sectores dinámicos tecnológicos y de esa manera que propice la diversificación que tanto necesitan economías como la argentina ahora qué espera la sociedad civil y la sociedad civil alineada más con visiones más progresistas o más modernas del desarrollo no casualmente lo que espera es que cualquier actividad económica mejore la calidad de vida en un ambiente en un medio ambiente sano y saludable en el que se pueda seguir viviendo tener algún tipo de incidencia en la toma de decisiones con respecto a los recursos que son comunes libertad para elegir etcétera es decir tiene como una demanda mucho muy amplia en relación a las actividades económicas y el gobierno tiene de alguna manera la obligación que responder esas demandas ¿qué sabemos en relación a cada una de estas expectativas o de estos impactos que la actividad debería tener? bueno en realidad si miramos los datos desde la promoción de la ley de inversiones mirena en los 90 lo que vemos es que la actividad en principio se incrementó bastante tanto si miramos datos de producción como exportaciones pero después se estancó bastante en los 2000 hasta incluso en algunas épocas empezó a decrecer empezó a repuntar un poquito recién en los últimos años pero en definitiva si miramos los indicadores agregados la realidad es que la minería en Argentina todavía representa una proporción muy baja de producto bruto 0,5% del producto 10 veces menos que el promedio regional y si comparamos por ejemplo la participación en las exportaciones con respecto a pares regionales la participación es muy baja entonces digamos más allá de que pueda tener alguno de los efectos económicos socioeconómicos como los que mostró Daniel en algunas regiones digamos el impacto agregado que se espera que tenga está lejos de verificarse en una parte tiene que ver con que el sector no se expande si miramos efectos digamos ya desde una mirada más de desarrollo productivo y tecnológico si miramos los efectos sobre diversificación productiva y acá me voy a expandir un poco más porque me lo pidieron los organizadores voy a usar evidencia de un estudio que hicimos para el Banco Interamericano de Desarrollo recientemente en el que estudiamos proveedores de bienes no tradicionales a la minería en Argentina a la minería metalífera identificamos alrededor de 63 proveedores entrevistamos 26 de la provincia de San Juan Mendoza Córdoba Santa Fe y Buenos Aires entrevistamos cinco empresas mineras y varias instituciones públicas y lo que nosotros encontramos en el trabajo es que en realidad los proveedores que los pocos proveedores que han conseguido entrar en las cadenas de valor minera lo han hecho pero en los segmentos menos sofisticados y acá estoy hablando de proveedores no tradicionales entonces son sectores que nosotros clasificamos como de bajas en los que se ha logrado entrar son sectores que nosotros clasificamos como de baja barreras de mercado de entrada de mercado y ahí estás en círculo en qué área están la mayor cantidad de los proveedores que son servicios de reparación perforaciones piezas metalmecánicas y los servicios más sofisticados serían los de maquinaria pesada laboratorios y otros servicios tecnológicos además cuando para los que lograron entrar lo que nosotros encontramos y esto nosotros lo analizamos en comparación con estudios que venimos haciendo hace tiempo en otros sectores como la agrícola y el sector de petróleo lo que nosotros encontramos en minería es que en la mayor parte de los casos los proveedores han entrado de la manera que es menos interesante por decirlo de alguna manera que es por ventajas de localización porque están cerca porque son baratos porque son flexibles y encontramos mucho menos o casi nada entrada que tiene que ver con innovación adaptativa que sí vimos mucho este tipo de entrada por ejemplo en el sector agrícola es decir proveedores que entran porque logran desarrollar un producto un servicio que se adapta a las especificidades locales de los recursos es una ventana de entrada muy interesante en el sector de recursos naturales y nada que tenga que ver con el aprovechamiento de ventajas de conocimiento que sería como la manera más tradicional digamos que la literatura de innovación explica para la entrada para los nuevos sectores o para la entrada a un sector bueno y con qué tiene que ver esto obviamente tiene que ver con mucho que ver con problemas en la cadena misma de valor es decir cuando nosotros analizamos el comportamiento de los clientes lo que encontramos en Argentina la peor de las manifestaciones digamos de lo que la literatura de cadena de valor prevé como escenarios posibles es decir tenemos un sector súper mega concentrado pocos clientes que ya vienen con sus grandes contratos con sus contratos con grandes proveedores internacionales el primer anillo de proveedores está súper concentrado los contratos cuando logran las empresas locales tener esos contratos son muy pobres de corto plazo muy poca comunicación no se les comunica a las empresas si se va a dejar de comprar bueno ni hablar de participación en el desarrollo asistencia técnica todo lo que la literatura de cadena de valor dice que de alguna manera ayudaría al desarrollo de proveedores entonces obviamente lo que tenemos es un escenario de bajas capacidades de proveedores locales y un círculo vicioso de fondo que la política realmente no ha logrado romper entonces todo el riesgo para con respecto para el ingreso a la actividad recae en los proveedores y ahí nosotros tenemos ejemplos de empresas que realmente han pasado situaciones increíbles en el sector yendo a en términos de lo que espera la sociedad civil bueno la presentación anterior creo que me ahorró mucho la explicación pero simplemente retomo algunos puntos está claro que una parte importante de la sociedad civil rechaza la actividad la evidencia del rechazo es claro si uno mira esos datos la evolución en Argentina los conflictos han incrementado desde el 2005 en un 500% las razones son múltiples tienen que ver con cuestiones ambientales con cuestiones casos beneficios económicas escasa percepción de participación en la toma de decisiones el impacto de estos conflictos también es claro siete provincias tienen limitan o prohíben la actividad 50 ordenanzas municipales también lo hacen dos ejemplos recientes en Mendoza y en Chubut creo que son clarísimos de la dinámica y sus efectos gobiernos provinciales intentando darle impulso a la actividad derogando leyes de manera express sin consulta y la ciudadanía dijo no y el impacto de este tipo de dinámicas es un sector que está trabado por conflictos hace muchísimo tiempo con grandes proyectos parados inversiones paradas entonces ¿qué es lo que esta evidencia nos está diciendo desde mi punto de vista es que los desafíos asociados a la minería en Argentina hoy muestran que es necesario un cambio radical en el enfoque de políticas y cuando hablo acá hablo de política productiva productiva y tecnológica lo que necesitamos es una visión que atraviese sectores regiones actores y particularmente disciplinas creo que en ese sentido obviamente que muchos de los que estamos acá vamos a estar de acuerdo que la política entonces no se trata solamente de atraer inversiones pero hay que dar bastantes más pasos que ese en términos de reformular la política también va a haber acuerdo bastante acá creo en relación a la necesidad de integrar la política económica productiva y tecnológica es decir si queremos hacer que el sector desarrolle proveedores evidentemente tenemos que coordinar la política de atracción de inversiones con la política productiva y con la política tecnológica porque si no de alguna manera no podemos exigir a las empresas que cambien sus conductas de compra local y no coordinamos esas políticas con las políticas tecnológicas y productivas y innovación determinamos en este escenario en el que existen un montón de incentivos que van en direcciones contrarias y los proveedores locales se encuentran en el peor de la situación pero donde creo que vamos a tener o hay menos acuerdo más allá de la retórica es en la necesidad y acerca de cómo integrar la política ambiental social y cómo negociar y trabajar con la sociedad civil y acá en este sentido yo creo que justamente hay que dar un cambio bastante radical y esto que implica digamos en la práctica bueno implica por ejemplo exigir mucho más a las empresas en términos de transparentar la información en relación a las elecciones tecnológicas y organizaciones organizacionales que hacen de hecho estamos muy acostumbrados a que las empresas directamente tomen sus decisiones de cómo llevar adelante su explotación no transparentan la información y si la comparten la hacen en un formato que es completamente inentendible no existen instancias para que no existen instancias verdaderas para negociar y trabajar en conjunto con la sociedad en relación a estas posibilidades y a estas alternativas y cuando ha habido ha habido resultados interesantes creo que desde la política tenemos que aprender mucho más identificar estas alternativas y estas posibilidades y además fundamentalmente empezar evaluarlas priorizando no solamente considerando como un efecto secundario las cuestiones ambientales y sociales y esto evidentemente no puede hacerse sin nuevas instituciones pero tampoco sin nuevas visiones y por eso creo que es muy importante empezar a discutir mucho más seriamente la idea que tenemos de desarrollo y de desarrollo económico y que entendemos por una mejora y por progreso y que tenemos que negociar y aprender a discutir entre los que tenemos diferentes visiones y seguir respetar aprender a generar los procesos que aún respetando esas visiones puedan de alguna manera contrapuestas puedan de alguna manera generar algún tipo de avance entonces para terminar obviamente esto es un gran desafío no se hace un día para el otro pero se puede empezar de manera gradual con proyectos experimentales pequeños para abordar problemas puntuales creo que hoy es el momento es un momento muy importante y propicio para ir en esta dirección la crisis que estamos viviendo es muy fuerte y está abriendo las puertas para acostumamientos profundos además como ya se mencionó se viene una transición energética que va a generar una demanda de minerales muy grande y los países que no estén preparados para enfrentar este tipo la presión que eso va a generar van a terminar en una situación de tremendo conflicto y de mayores costos que beneficios de los que se podría de alguna manera aprovechar en un cambio de este tipo y bueno los mercados globales de bienes y servicios y financieros están ya cambiando están premiando otro tipo de conducta si no las empezamos a premiar nosotros desde la política nuestra vamos a llegar tarde de nuevo a lo que los mercados globales estarán premiando y privilegiando ya están pero mucho más en el futuro y entonces vamos a estar en la situación que estamos siempre que no nos adelantamos a lo que se viene que vamos atrás y siempre nos perdemos los beneficios de lo que puede ser una nueva etapa del crecimiento mundial que va a requerir otro tipo de tecnologías de arreglos y de trabajo con la sociedad civil y acá termino muchas gracias gracias a novedo muy interesante y creo que es una presentación que un poco conjuga puntos presentados en los dos anteriores y muestra cómo se trata de un tema que debe ser abordado integralmente vamos a dar ahora participación y entrada a la cuarta presentación de este panel que está a cargo de Fernando Luchini de la corporación alta ley de Chile que se llama hojas de ruta en la industria minera institucionalidad y experiencia chilena les comento que estamos un poco corridos en el tiempo de lo que estaba pautado inicialmente posiblemente no nos quede mucho espacio para respuestas a una gran cantidad de preguntas que estoy viendo en el chat anticipamos que posiblemente se puedan canalizar en forma directa con los expositores y desde ya las instituciones organizadoras de estas jornadas seguramente pensarán algún espacio adicional para para seguir discutiendo de estos temas que suscitan tanto interés volviendo a Fernando agradezco muchísimo su participación hoy aquí simplemente decir que es ingeniero civil industrial de la universidad de Chile que estudió en la singularity university realizó un máster en ingeniería y management con foco en estrategias de innovación y transformación digital en la universidad de california del sur en estados unidos actualmente es el presidente de la corporación alta ley chile que es una organización destinada a articular las capacidades existentes en entidades y organismos públicos y privados en la industria minera con el propósito de promover y propiciar el desarrollo competitivo y sostenible del negocio minero en chile muy en línea con todo lo que venimos discutiendo ahora dentro de la misma corporación fue también el líder de la propuesta para el instituto chileno de tecnologías limpias y anteriormente trabajó en CODELCO como manager de planificación comercial Fernando nuevamente muchas gracias y te invito a realizar tu intervención bueno primero que todo muchas gracias a ti a todas las instituciones que organizan este espacio para que podamos conversar estas materias al otro expositorio y por supuesto a toda la gente que está presente acá poniendo atención y queriendo discutir de estos temas como decías tú yo tras solicitud por supuesto voy a mostrar un poco de la experiencia chilena en lo que refiere a esto que nosotros llamamos hojas de ruta que han resultado ser un elemento particularmente relevante para el desarrollo de muchos de los temas que acá se están hablando y ahí Anabel también sin conocernos me daba un pase gol porque yo me voy a detener en particular en el camino hacia la institucionalización porque cuando se me consultaba qué sendero qué camino hemos seguido para abordar estos temas como ecosistema chileno rebotando muchas veces contra las paredes también este un proceso de prueba y error muchas veces hacia la innovación en términos generales pero no hemos dado cuenta sin duda que la vía de avances institucionales de mayor complejidad en la institucionalidad que se encarga de abordar de abordar estos temas y avanzar en estos temas ha sido el camino para el único camino exitoso hasta el momento que hemos encontrado para darle una consistencia a largo plazo y un avance ecosistémico en el largo plazo congruente por supuesto a esta materia entonces voy a partir introduciendo lo que nosotros hacemos que si bien nuestro foco nuclear no son los conflictos y los asuntos comunitarios propiamente tal pero creo que si desde lo que nosotros hacemos que tiene un foco principalmente en el conocimiento en la innovación en las tecnologías en el desarrollo de IMAS de local y de valor local genera metodologías que son extrapolables a todos los temas que se han tocado también y por supuesto también a lo mismo que nosotros hacemos entonces detenerme brevemente en la metodología que nosotros usamos dentro de estos breves 15 minutos y pasar también con una breve pincelada de los principales desafíos que hemos enfrentado en este camino y que enfrentamos hoy también entonces ay disculpen ahí partiendo por la introducción de lo que nosotros hacemos partir por mencionar que nosotros somos una alianza público-privada si bien somos una persona jurídica de carácter privado tenemos una gobernanza público-privada nos definimos como una corporación público-privada las decisiones son constituidas y discutidas desde esa pluralidad y esa pluralidad es fundamental en la riqueza de la discusión de lo que nosotros hacemos por supuesto nosotros nos llamamos como ven ahí la corporación alta ley y nuestro moto lo que nos mueve digamos es avanzar desde una economía basada en los recursos naturales hacia una economía que exporta conocimiento que es intensiva ni más de que intensiva en generación de valor local desde los minerales hacia el conocimiento desde la región para el mundo nuestra visión grafica eso y ella es orientar impulsar una minería virtuosa inclusiva y sustentable y por lo general nos detenemos en esos tres adjetivos virtuosa que incluye a las comunidades que sea intensiva en conocimiento que sea compleja económicamente como hablábamos que genere valor local que sea inclusiva que estén estos procesos de conversación de discrepancias de disenso que esta pluralidad genere la riqueza y por supuesto que sea sustentable que empuje hacia una minería cada vez más verde y que esto nos permita ser referentes a nivel mundial al 2035 en estas materias a través como yo les comentaba de la innovación la tecnología el conocimiento y principalmente lo que está incluido en todo lo que nosotros hacemos la colaboración con los distintos actores del ecosistema eso sin duda que marca una gran diferencia en la robustez de los objetivos y de los y de las intenciones de avance que nos sentíamos como ecosistema entonces la pregunta que cae de cajón es cómo articulamos y cómo enriquecemos que es lo que nosotros hacemos y buscamos este ecosistema de innovación y tecnologías en la minería lo primero es que partimos con esta capa de road mapping con el concepto en inglés que ya penetró mucho en nuestro ecosistema de hojas de ruta de generación de hojas de ruta para generar visiones de consenso como les comentaba por medio de este proceso colaborativo tiene que ser un proceso colaborativo sin duda porque la pluralidad aquí es fundamental enriquece la discusión es importante que las discrepancias sean identificadas y puedan ser trabajadas a lo largo de este proceso también y las metodologías si lo contemplan y me voy a detener en eso más rato pero el foco está en los consensos que nos permiten avanzar en esos temas en los que sí estamos de acuerdo y bajo en esta primera capa de generación de estas hojas de ruta se generan valga la redundancia estas hojas de ruta estos road map que nosotros le llamamos este es nuestro road map para agua el road map tecnológico para la industria del cobre con miras al 2035 y estos son algunos de los objetivos que vemos en ellos de los cuales los dos que ven al medio en un color más verdoso nos hacemos particularmente cargo nosotros como corporación alta ley somos responsables de ello y el objetivo ahí es generar valor local a través de la generación de empresas proveedoras de la minería locales y de clase mundial por supuesto como he venido ya poniendo acento intensivas en conocimiento en tecnología en innovación en I más D y que a través de esto estas empresas podamos exportar 4 mil millones de dólares anuales al 2035 en tecnologías y servicios entonces pasando de una economía basada en los recursos naturales hacia una economía basada en el conocimiento como se mostraba también en una en una presentación anterior que no son incompatibles así lo hace Noruega así lo hace Australia así lo hace Canadá también pero como les comentaba en esta primera capa hay una cosa que es fundamental para lograr las visiones de consenso y para lograr efectivamente un proceso plural y colaborativo y es que la colaboración en nuestro caso tiene que estar reflejada desde la gobernanza nosotros tenemos dos cuerpos gobernativos principales un directorio y un consejo estratégico ampliado en ambos participa una representación completa del ecosistema en nuestro en nuestro directorio que es presidido por el ministerio de minería a través de su subsecretario el número 2 al mando desconozco como se llama el puesto propiamente tal en Argentina quizás es viceministro pero lo preside nuestro subsecretario de minería por ende participa el gobierno pero no solo el ministerio sino que no otras instituciones claves como la corporación de fomento del ministerio de economía como la agencia nacional de investigación y desarrollo del ministerio de ciencia y tecnología participan las compañías mineras a través de la sociedad nacional de minería del consejo minero las empresas proveedoras a través de sus instituciones de sus asociaciones gremiales representantes y asociaciones gremiales de regiones por supuesto porque estamos hablando de valor local estamos hablando de un impacto en la región por ende las visiones regionales son claramente fundamentales y también por supuesto representantes de la academia y del mundo de limas de y es entonces esta representatividad reflejada y que nace desde la gobernanza de nuestra institucionalidad en la que se refleja finalmente y se traduce finalmente en convocatoria y en participación en los procesos entonces una vez que tenemos esta primera capa ya cubierta y esta hoja de ruta son generadas a lo que nosotros nos dedicamos es a esta segunda capa es articular y a coordinar el ecosistema para que priorizando las brechas que son identificadas en estos núcleos estratégicos se ha creado un lenguaje ya aceptado y conocido en el ecosistema chileno de núcleos traccionantes y núcleos habilitadores de los avances en estos núcleos traccionantes nosotros entonces encontrando las brechas en estos núcleos podemos generar programas que están por supuesto orientados a avanzar en esas brechas a reducir esas brechas y a que nos acerquemos a la visión que nos hemos seteado desde desde donde encontramos el avance en estos núcleos del estado actual finalmente entonces esa es la segunda capa y una vez que estas iniciativas son una realidad hemos podido coordinar no solo las capacidades en el ecosistema no solo los consensos en el ecosistema sino que también el financiamiento para que estas sean una realidad nosotros y aquí esto es súper relevante nosotros nos dedicamos a la gobernanza y por qué a la gobernanza y no a la ejecución porque eso nos permite a nosotros también mantener nuestra neutralidad para proteger digamos que los objetivos de estos desafíos se vayan cumpliendo que el portafolio que se define desde esta hoja de ruta en su conjunto vaya ayudando a avanzar a los objetivos que nos seteamos como ecosistema y para eso debemos mantener nuestros sesgos idealmente en cero pero si no fuese posible por supuesto en el mínimo entonces nosotros como ecosistema y como decisión institucional hemos decidido también que de ser posible no ejecutamos que articulamos para que estos portafolios se vayan sucediendo y finalmente nos quedamos en la gobernanza de estas iniciativas para vigilar los objetivos de ellas desde ahí entonces pasando a la experiencia chilena más allá de lo que nosotros hacemos como les decía principalmente detenerme en la institucionalización porque hemos descubierto hemos aprendido como ecosistema que es algo fundamental entonces acá comenzamos con procesos que no son triviales y que son bastante largos que requieren de consensos importantes en el ecosistema y de una determinación política también importante pero con participación de los actores con participación no solo de la industria minera de las compañías mineras sino que también de sus proveedores tanto locales como extranjeros de las comunidades de la sociedad civil y que se generen estos consensos ecosistémicos y que se grafiquen en política este proceso se tradujo en 2015 en la constitución del programa nacional de minería alta ley que se alojaba en la corporación de fomento del ministerio de economía pero por supuesto la conversación no partió en 2015 sino que partió mucho antes partió aproximadamente el 2008 sin embargo este programa parte inmediatamente con una misión que es la generación de esta primera hoja de ruta lo que se logra en 2017 los núcleos que veían ahí entre los que se incluye la minería verde la minería digital corresponden a la actualización que se hizo en 2019 ya cuando éramos corporación pero antes de ser corporación se formuló esta primera generación de proyectos que les mostraba la lámina anterior y esta primera generación de proyectos fue financiada de manera público-privada como corresponde muchos de ellos son bienes públicos o bienes club entonces hubo una colaboración importante con instituciones internacionales incluso como el Banco Interamericano de Desarrollo se creó un fondo de inversión estratégica para poder financiar este portafolio que corresponde aproximadamente a unos 120 millones de dólares 120 140 millones de dólares y financiado casi en un 50% con esfuerzos públicos y el otro 50% con esfuerzos privados y finalmente ya luego de este proceso por supuesto y durante este proceso también se trabaja en los esfuerzos de institucionalización de la corporación lo que se logra finalmente el 2018 perfecto intentamos que esta institucionalidad por supuesto y finalmente lo que se grafica en nuestra carta estratégica herede todos los objetivos de este programa y ahí seguimos nuestro trabajo ya institucionalizado paso a esta siguiente lámina que tiene mucha información pero solo para mostrarles que esto no solo es un esfuerzo de una institución y los esfuerzos por hacer realidad y corporación digamos una institucionalidad tangible a una institución sino que es un esfuerzo ecosistémico acá podemos citar el marco de stakeholders que hace Phil Baden del MIT y que nos muestra que para desarrollar un ecosistema de innovación para desarrollar mercados del mañana necesitamos de todo un ecosistema de que todos los actores estén coordinados y conectados y esto nos muestra ello propiamente estos esfuerzos parten hace más de 20 años como les decía es un proceso largo, complejo con un estudio del 2001 que hace la CEPAL de la necesidad de la generación de clúster industriales en nuestro ecosistema para poder desarrollarlo es política que parte el 2002 y se continúa a lo largo de estas dos décadas con los avances institucionales en distintas materias esfuerzos privados para la generación del programa de proveedores de clase mundial por BHP CODELCO AMSA la atracción de centros internacionales de investigación y desarrollo por parte de CORFO hasta que finalmente avanzamos al 2018 con la institucionalidad probablemente más colaborativa y más representativa del ecosistema que existe en nuestro país que es la corporación Altaleg al menos en el ecosistema minero entonces me quedan dos láminas nomás porque ya me indican que me queda poco tiempo cuando ya tenemos todo esto formado cuál es la metodología que utilizamos principalmente esta metodología que ven acá que es la metodología de Cambridge y allá arriba pongo los núcleos traccionantes y habilitadores de los tres roadmap que ya hemos generado uno para la industria del cobre uno para la digitalización de la minería y otro que estamos a punto de publicar que es la estrategia tecnológica para la industria del litio y básicamente lo que quiero mostrar con este gráfico es que esta metodología contempla diversas etapas de convergencias y divergencias hay que hacerse cargo por supuesto tener un foco en los consensos que nos van a permitir avanzar en lo que estamos de acuerdo pero hacerse cargo por supuesto de las discrepancias discutirlas agarrar estas distintas nubes de visiones en un directorio ad hoc que se generan para este tipo de instancias lograr una visión común y incluso en los aspectos técnicos en los que estamos de acuerdo y en los que estamos de acuerdo tocarlos sintetizarlos dejar registradas las cosas en las que no estamos de acuerdo muchas veces en las líneas de base pero esas cosas quedan mapeadas en esta hoja de ruta también y a lo largo del camino estamos a hacernos cargo de la mayoría y idealmente de la totalidad de ellas entonces ya para ir terminando con la última lámina los principales desafíos que hemos encontrado en este camino lo primero y ahí pongo un acento y no nos habíamos puesto de acuerdo en la institucionalización los esfuerzos para que estas intenciones no sean solo esfuerzos estáticos esfuerzos unitarios por una voluntad política que sucede en un año en particular quizá en un año eleccionario pero que después pierde esa inercia y se pierde la continuidad del esfuerzo la consistencia a largo plazo es fundamental en particular nosotros como corporación y eso gracias al directorio la administración anterior también tenemos la fortuna de contar con un endowment un fondo que se invierte y que nos permite financiar nuestra operación también y mantener aún más nuestra neutralidad para poder representar a todo el ecosistema y a todas las partes y eso también nos ha permitido contar con reputación confianza del ecosistema lo que se traduce nuevamente en convocatoria eso hoy ya no es un desafío para nosotros pero sí fue un desafío en algún momento como les comentaba siempre se generan y como podían esperar tensiones por esta pluralidad la diversidad de visiones la diversidad de objetivos pero es algo que cubrimos por medio de esta metodología de Cambridge que así lo contempla no es la única metodología sin ir más lejos no es la única metodología que hemos ocupado pero una metodología bastante interesante para pasar por estos procesos de consenso y de discrepancias digamos y lo principal es hacerlo acá con mucha apertura y transparencia y ya para ir terminando rápidamente los problemas a los que nos enfrentamos hoy es uno el problema conocido como problema de agencia las asimetrías de información entre el principal que es el dueño de los recursos muchas veces el Estado pero como hemos visto en este caso en nuestro caso también los privados digamos y el agente que es el administrador de estos recursos y para eso la coordinación entre las instituciones el arreglo institucional es fundamental en nuestro caso entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología la Corfo en el Ministerio de Economía nosotros el Ministerio de Minería propiamente tal es fundamental y así lo hacemos ellos son parte del directorio y desde ahí nos coordinamos y finalmente este concepto que se ha acuñado acá como la inconsistencia dinámica porque finalmente este avance en institucionalidad no es la panacea tampoco igualmente hay cambios de administración en la institucionalidad pública así como en los actores privados muchas veces se pierde el apoyo se pierde en el interés en el largo plazo al perderse el apoyo también eso genera problemas en el financiamiento de los distintos de los distintos programas hemos tenido hemos tenido casos de programas que se han caído por falta de consistencia en el financiamiento de largo plazo entonces esta inconsistencia dinámica el principal problema al que nos enfrentamos hoy en particular a la hora de financiar nuevos programas que sabemos que van a tener un impacto en el largo plazo por ende pierden el interés de las administraciones de hoy y es muy importante en particular avanzar en esta cultura de generación de bienes públicos y bienes plus que nos permiten ir haciendo seguimiento y monitoreo a los avances en estos distintos esfuerzos así que eso Darío y vuelvo contigo Gracias Fernando excelente presentación y sin duda no debe ser un caso exento de conflictos por resolver pero es muy muy ilustrativo de una estrategia para avanzar más integralmente en varios de los temas que hemos conversado les comento que nos han regalado 5 minutos pero 10.35 estricto tenemos que dar pase al siguiente panel también les comento que tienen todas las presentaciones comentarios muy elogiosos y de mucha valoración de los aportes que han ido haciendo le vuelvo a reiterar al público le pido disculpas seguramente no van a poder abordar todas las preguntas para Daniel hay preguntas sobre en ese marco que estabas planteando como veríamos la mega minería que espacio tendría para Lucrecia y Mariana hacían preguntas metodológicas sobre cuán dinámicos son los indicadores cómo medimos que el impacto es medio alto cómo sabemos que la raíz del conflicto es ambiental para Anabel elogios y la verdad no tengo preguntas Anabel porque coincido totalmente con esta mirada integral de la política el tema de llevarlo a la práctica y lo mismo Fernando lo que te decía antes entonces ahora tendríamos estricto un minuto para para cada intervención no para cada panelista Lucrecia y Mariana elegirán si alguien toma alguna palabra adicional para seguir al cierre del panel agradeciéndoles nuevamente si quieren en el orden que expusieron bueno gracias por la pregunta a ver la minería a gran escala es hoy hay muchos procesos productivos que solo se hacen con minería a gran escala y la verdad hay que decir que si bien en muchos casos el potencial de impacto absoluto obviamente por la gran escala puede ser mayor también es cierto que los mayores problemas productivos se dan en lo pequeño acá hay una cuestión a discutir que es que lo pequeño siempre es bueno y lo más grande siempre es lo malo y lo perverso por supuesto que lo más grande tiene más poder de lobby más poder de presión etcétera a la vez es donde más salarios se pagan donde más posibilidad de incorporar estándares hay y donde hay cierto tipo de procesos productivos que solo se pueden dar bajo lo grande el otro día miraba algo sobre minería pequeña escala clandestina de oro en Perú y es un desastre ambiental digamos porque es mucho más incontrolable y porque también muchas veces en lo pequeño es mucho más difícil de internalizar la mejora a las prácticas yo en su momento había mostrado un grafiquito que lo pasé muy rápido porque estaba corto de tiempo pero era cómo eran los estándares en cómo eran los accidentes de trabajo en distintos sectores productivos y en la minería metalífera eran muy bajos en gran medida minería a gran escala y por el contrario era mucho más alto en la minería no metalífera que es mucho más informal que es mucho más de pequeña escala y los sectores que tenían mayores accidentes de trabajo que eran construcción o recuperación de residuos etcétera en general eran de menor escala entonces hay una idea de que la llamada lo que algunos llaman mega minería es el cuco por supuesto que tiene potencialidades potenciales riesgos sí por supuesto ahora de ahí a creer que es el mal y que todo lo pequeño no va a venir a salvar yo creo que es una equivocación y que también es peligroso pensarlo de que solo en lo pequeño vamos a poder prosperar y que las prácticas van a ser mejores creo que nos queda casi nada ¿quieren abordar alguna de las preguntas? brevemente el atlado el atlado de justicia ambiental tiene unas definiciones básicas sobre cómo se define un conflicto que es de alta y baja intensidad que está en el artículo en las publicaciones que les propusimos para que les llegara más alta intensidad es cuando existe una movilización muy alta pero hay un grado de represión o situaciones más de tensión social mediana es que existe una expresión pública con protestas y movilización entonces la intensidad tiene que ver con el grado de movilización pública y de visibilización del conflicto y el más alto y el más alto implica una situación un poco más de violencia de intensidad más social Lucrecia si quería gracias Mariana vamos a tomar el conflicto sí solo cerrar sobre el carácter ambiental del conflicto la base también tiene la posibilidad de ver los impactos y los impactos identificados por las poblaciones locales principalmente los movimientos socioambientales son ambientales son preocupaciones por el agua por el impacto ambiental que la actividad puede generar y eso luego en el proceso desencadena otro tipo de demandas como las que comentábamos que son de carácter social de la desconfianza en el control de la falta de información por parte de entes gubernamentales y ese tipo de demandas que se agregan pero la base el inicio es ambiental gracias Lucrecia bueno no sé si quieren alguna palabra adicional de cierre entonces les agradezco muchísimo decir que estoy muy seguro de que todos estos temas que han surgido aquí van a ir surgiendo en los dos siguientes paneles porque son muy transversales a todas las discusiones que están planteadas con lo cual espero que para el público se pueda seguir profundizando y algunas de las inquietudes que han surgido acá se puedan canalizar en próximos paneles también con esto cerramos este primer panel y paso la posta y la palabra a Lilia Stubring que es la moderadora del segundo panel de la jornada nuevamente muchas gracias y espero que nos veamos pronto y que nos veamos que nos veamos